Y él tiene una frase, que es que el marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar. Si llegó a tu tienda, ya significa que algo le interesó. Talentos que probablemente las personas de atención tengan que comenzar a desarrollar. Talentos comerciales, ¿no? No solamente de tomar la orden. Como cuando vas a un restaurante y el mozo es capo, te ofrece otras cosas, te la vende chévere y terminas comprando más de lo que habías pensado gastar. Y porque supo leer tu perfil como cliente, ¿no? Supo leerte y supos ofrecerte algo mejor de lo que tú estabas tratando de pedir, ¿no? Punto de venta contacto humano, pues. La venta, tú sabes que es presencial, es mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando comienzas una relación con alguien, ¿no? La gente quiere confiar, quiere saber quién eres, ¿no? Cómo eres, ¿no? Yo creo que esas son habilidades que la persona tiene que comenzar a desarrollar para que el mundo frío digital siga, por un lado, pero el mundo cálido, humano, haga su parte también, ¿no? Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo ejecutar acciones de fidelización y cuáles son las más efectivas? Para conversar sobre este tema, quise invitar a Nicolás Miranda. Él es CEO y fundador de WeAre, que es una empresa especializada en la fidelización de clientes a través de la tecnología y es parte del grupo Arellano. Así que, qué mejor que tenerlo a él, un especialista que ha desarrollado una empresa que literalmente se dedica a fidelizar clientes todo el día y todos acá debemos conocer Arellano. Es una empresa gigante, ¿no? Que se encarga de los estudios de mercado más importantes del país y que tiene la data que todos los negocios, emprendedores, empresas necesitan para poder hacer estrategias efectivas, campañas efectivas, llegar a su consumidor de manera adecuada. Y creo que la fidelización de clientes es lo que posiciona a una empresa por encima de la competencia siempre, pero no es algo como que nacemos sabiendo o tan sencillo o que de la noche a la mañana se nos ocurre cómo hacer. Entonces me pareció un tema súper interesante y estoy súper contenta de tenerte, Nicolás, acá en el podcast para que le puedas contar un poquito a la comunidad sobre estas estrategias y cómo ejecutarlas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, muy contenta. Yo muy contento de poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido en los últimos años ayudando a empresas a fidelizar a sus clientes, hacer que les compren más. Al final, digamos, suena frío, pero la empresa en general lo que busca es, de alguna manera, cada vez ser más rentable, llegar mejor al cierre del año, ¿no? Exacto. Y de alguna manera, si eso puede, o termina siendo de que el cliente se sienta más a gusto, sea más feliz y de alguna manera su tiempo de vida sea lo más largo posible, y la verdad es que es muy bacán para mí eso, ¿no? Poder ayudar a las empresas de alguna manera a crecer, ¿no? Voy a, Nicolás. Entonces, tengo una pregunta para ti que me parece que es algo que todos acá quieren escuchar. Si tú eres un emprendedor que acaba de empezar y que obviamente sabes la importancia de la fidelización del cliente para generar mayores ventas y demás, para ti, ¿cuáles son los pasos o el ABC que debería cualquier persona que crea una marca o un negocio tener? En primer lugar, registrar la visita de esa persona, tratar de registrarlo. Yo sé que a veces las personas no van a querer, pero algo es mejor que nada. Ok. O sea, todos los que puedas, regístralos, ten un Excel, si no tienes acceso a una tecnología más sofisticada, puede usar un papel, un Excel. La verdad es que lo importante es que lo hagas. ¿Y qué datos pides tú en ese registro? O por lo menos, ¿cuáles son los datos básicos que uno debería tratar de levantar? Digamos, si tienes un sistema, tienes que relacionarlo a través de un DNI, que es como lo hacemos nosotros. Pero si lo vas a hacer con tu Excel, podrías hacerlo con el nombre, el apellido, el email. Ok. No, creo que son datos muy necesarios para poder entrar en una relación con la persona. Ok. No poder mandarle luego, posteriormente, algún tipo de comunicación exclusiva. En segundo lugar, ya, digamos, todas las carnadas que puedas ir armando para esa persona en base a lo que va consumiendo contigo. Porque en tu base ya la tienes registrada a la persona y, en segundo lugar, comienzas a alimentarlo de otro tipo de atributos. ¿No? Ah, a Nicolás le gusta el café. Ah, a mí a Nicolás viene una vez a la semana. O sea, es conócelo en ese paso dos. Entonces, puedes ir de alguna manera contabilizando con qué ratio viene, ¿no? Porque eso también es importante. Porque tú no sabes, de repente ese cliente, pues, vino una vez en la vida y ya, no sé, estaba de viaje. Yo qué sé, nunca más va a venir. No va a tener mucho sentido de que le sigas haciendo seguimiento. Pero, el que sí está comprando los wraps todas las semanas, o sea, tienes que tenerlo reconocido. ¿No? No, no. O sea, no se trata solamente de vender, sino a veces hay que hacer sentir al cliente de que, de que, yo no te quiero vender, ¿no? Ya sé que me compras, ¿no? Más bien, te voy... Quiero hacerte feliz. Sí, hacerte feliz, porque ya, o sea, es un ganar-ganar acá. O sea, está claro que es un ganar-ganar, ¿no? Y, en tercer lugar, comenzar a, a buscar feedback, ¿no? Ok. Feedback que te ayude. Ya tienes tu base de clientes que los has ido registrando, ya los has ido como que... Conociendo. ...poblando, ¿no? De información, de diferentes tags que te ayudan a, a segmentarlos. Y, en tercer lugar, pedirles que te, que te den feedback, ¿no? Ok. Que te digan, oye, mejor en esto, o este, este pedazo de acá de torta, sabes que es muy chiquito para lo que cuesta, ¿no? Yo creo que todas esas cosas van a hacer de que tú ya tengas un perfil mucho más amplio de cada cliente y que no, los clientes no sientan que todos son iguales dentro de tu tienda, sino que cada persona es única en realidad, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿Crees que debería de existir un gancho para ese primer registro? O sea, ¿tú crees que debes dar algo a cambio al cliente para que se haga más atractiva la opción de registrarse contigo y de compartirte sus datos? Yo creo que te arriesgas mucho a simplemente jalar a un cazador de oportunidad, ¿no? Y si una empresa, un negocio tiene su propuesta de valor, su producto, su servicio de alta calidad, yo creo que el gancho, digamos, en grande no debería ser necesario. Claro, porque el cliente solo va a estar tan contento con tu producto y con tu marca que va a estar encantado de registrarse si luego le puede generar algún tipo de beneficio. Pero puede variar dependiendo del tipo de servicio o producto que ofrezcas, ¿no? Claro. Si es algo, digamos, un producto financiero probablemente sí lo amerite porque, claro, estamos hablando de mover tu plata de un banco a otro, pero en el tema de restaurantes que son cosas más del día a día, más cotidianas, probablemente no sea tan necesario ser tan agresivo con esos premios, pero sí dar algo que sea, digamos, es como ser socio de un club y que cualquiera pueda entrar al club, ¿no? Claro. O sea... Claro. Yo también quiero, si voy a estar en el club, aunque sea recibir algo exclusivo, ¿no? Algo exclusivo, ¿no? Siempre tienes que tener algo que sea tu gancho, no necesariamente que sea algo grande, pero tienes que darle una diferenciación a tu cliente fidelizado, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Y cuando los vas alimentando, dijiste, mencionaste diferentes tags, o sea, ok, ya te logré registrar, ya te metí a mi base de datos, ya sea a mi Excel, a mi plataforma, lo que fuese, traté de sacarte información relevante para poder mantenerme en contacto contigo y luego dices, segmentalo, clasifícalo por diferentes tags. Para ti, ¿cuáles son, como, a qué te refieres con tags? Edad, frecuencia de compra. Datos demográficos, primero, estamos hablando de los datos básicos de la persona, el DNI, nombre, apellido, email, por ahí, teléfono para poder mandarle algún whatsapp. Importante, digamos, ir sabiendo después dónde vive, ¿no? Si le puedes preguntar o le mandas algo a su casa, le puedes decir, oye, para mandarte tu torta de cumpleaños, no vengas, te la mando a tu casa, dame tu dirección. Ya comienzas a tener como que diferentes ganchos para ir descubriendo más sobre la persona, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Claro, de ahí ya puedes pasar al siguiente punto que es gustos y preferencias, ¿no? Lo principal es, digamos, al menos el correo para poder comunicarte, ¿no? Y lo segundo es ya, ah, este correo le gusta la torta de chocolate, le gusta el café, ¿no? Porque de alguna manera, este, son gustos que tú necesitas saber porque son cosas que tú vendes, Exacto. O sea, tú no te interesa si le gusta irse a la playa, ¿no? A ti interesa saber si le gusta algo de tu tienda o no le gusta algo de tu tienda, ¿no? Así que esos serían los tags, en realidad, ¿no? Interesante también saber como quizás el momento de consumo, el ticket promedio de compra, el ratio, claro, si viene día de semana, si viene fin de semana, si su plan es más ejecutivo, más familiar, ¿no? Sí, esos serían, digamos, como que ya, nosotros le llamamos como que la tercera preferencia. Nosotros tenemos nuestra base segmentada por preferencias, la primera vendría a ser los datos personales, demográficos, para contacto, los segundos vendrían a ser los datos más de gustos y preferencias y los terceros ya temas más de gasto, de ratio, de visitas, ¿no? También la valorización que te van poniendo en el NPS, ¿no? Ah, estos son los que nos taggean mal. Oye, pero mira, nos taggean mal, pero vienen todos los días, ¿no? Claro, ¿qué pasó acá? Si algo raro está pasando, ah, es que trabajan en el edificio, no sé, ¿entiendes? Puede pasar, ¿no? Pero si no tienes esa información, es como que esté ciego en realidad, ¿no? Sí, y me parece súper interesante lo que tú dices porque siento que muchas personas, como tú dijiste en algún momento, no se enfocan en fidelizar y retener a sus clientes de siempre y mantenerlos felices y no están muy enfocados en netamente estar buscando por afuera, ¿no? Y... No, y la publicidad es carísima, o sea, cada vez es más cara y no quiere decir que no tengas que hacer publicidad porque tienes que hacer. El tema es que de repente, pues tienes que ir cambiando el ratio, ¿no? Designando un poco ese presupuesto, allá no me voy a gastar 100, me voy a gastar 50 y esos 50 los meto a fidelización y voy probando, ¿no? ¿Cómo me va? Ah, mira, logré vender más metiendo fidelización, ¿no? Ah, mira, la publicidad, a ver, le bajo un poquito más o puedes ir probando cosas y la cosa es que las personas vayan midiendo, ¿no? Tú no... Es como... Antes se ponía un anuncio en un diario, ¿no? Algo que ahora a nadie lo haría, nadie lo haría porque ahora tú sabes cuando vas a poner una publicidad, tú sabes cuánto te vas a gastar para el alcance que quieres. Antes tú, el comercio, no sé, ¿cuánto gastaría? ¿100 mil dólares? Y no tenías idea si lo habían leído, ¿no? Nadie, ¿no? Sí. Ahora, alguna manera, ya tienes cómo medir eso, ¿no? Así que creo que es muy importante que la gente lo aproveche, ¿no? Lo aproveche y vea, compare realmente, oye, este... O sea, Nicolás viene todas las semanas, o sea, ya 10 soles se gasta cada día que viene en un café, ¿no? Este, a ver, que se gaste 15, ¿cómo hago que se gaste 15, ¿no? O sea, si hago que Nicolás se gaste 15, tú lo replicas por todos los Nicolases que tienes en tu tienda, y ya no estás vendiendo pues 100, ¿no? Claro, ves que Nicolás en sus preferencias le gusta también a veces comerse su mixto, ¿no? Siempre toma el café, pero a veces come su mixto, entonces ahora le voy a crear un combo a Nicolás que se lo mando a específico que dice, por 15, llévate tu café y tu mixto, que normalmente le costaría 20, entonces con eso logro que Nicolás ahora gaste 15, conociendo sus preferencias, porque claro, ahí lo importante que tú estás diciendo es, no le ofrezcas a todo el mundo lo mismo, porque si tú lanzas el descuento, masivo, porque si la mitad no le va a interesar o quizás más que la mitad, ¿no? En cambio, si es como que, uy, sí, ese mixtito que tanto me gusta con ese cafecito, ya compro, ¿no? Y solamente es tuya, ¿no? O sea, tú dices, oye, ahora voy a usar, en el cuentasueldo pasa mucho eso, ¿no? Que tú tienes tu descuentazo, yo al menos me siento recontra vivazo cuando lo consumo, porque siento que todo el mundo está pagando la cuenta real y yo estoy pagando la mitad, ¿no? Pero eso es, en realidad, ¿no? manera parte de un club, ¿no? Que exclusivo. De beneficios exclusivos. Que por algo, de alguna manera, tengas elegido, ¿no? Exacto. Tú has elegido estar ahí y te sientes cómodo, te sacan el restaurante que te gusta y, pucha, te cambias de banco. Exacto. Y eso sucede, ¿no? O te dejan de dar tu descuento y es como que, oye, no, pero para algo yo tenía toda mi plata acá porque me das beneficios, ahora ya no. Sí. Claro. Y cuando los descuentos, en el caso de un cuentasueldo cuando son chéveres, las mismas personas se van dateando, ¿no? Oye, que mi banco, buenazo, los descuentos y la gente, al final, toma la decisión por eso. Por los beneficios que le trae. O sea, igual te tienen que pagar alguna cuenta, al final tú te vas de un lado para otro porque... Porque te da algo más. ¿No? Y si el restaurante está cerca a tu casa, ahí te vas a poner algo. Mejor aún. Quiero hacerle una pregunta a Pau, solo un ratito, tú me hayas mandado en el correo una métrica, una cifra. Ah, entre 25 hasta el 75%. 95%. Claro, porque tú lo que... ¿Qué pasa? Puedo seguir hablando nada más, Puedes hacer lo que quieras, este espacio es libre para compartir, pero después quiero también que le cuentes un poco a las personas sobre ti, pero a ver, sobre esa métrica que ibas a darme así la data. Lo que pasa es que, digamos, uno vender, uno piensa que es traer nuevos clientes nada más, ¿no? Y en realidad vender es traer clientes o venderle al que ya entró a tu tienda, ¿no? El problema es que las empresas normalmente están gastando muchísimo más dinero en traer nuevos clientes y en sus clientes gastan muchísimo menos en tenerlos felices, ¿no? Y al final, si tú logras de que esos clientes que ya entraron a tu tienda regresen, van a comprarte hasta tres veces más de lo que te compran de manera natural, pero claro, por eso pasa mucho que en las empresas al que no tiene, no es cliente tuyo, le das un iPhone a un sol, pero a tu cliente se lo vendes a cuatro mil soles, ¿no? O se le malogra y no lo ayudas a recomponerlo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para fidelizar a los clientes, pero sobre todo entender de que captar nuevos clientes es importante, pero retener a los tuyos es probablemente más importante porque es como, no sé, tener una panadería, vender pan y querer meterte a hacer, no sé, arreglar carros cuando ya tienes panes que vender, ¿me entiendes? Y ya tienes el know-how de cómo hacer los panes. Exacto, o sea, eres tú mismo y ya tienes las herramientas para hacerlo, pero no sé, por alguna razón nos enfocamos en más clientes, más clientes, más clientes, cuando ya, no sé, o sea, con los que tienes, si le puedes sacar el triple, ¿para qué necesitas ahorita seguir trayendo a más? No sé, acá todavía no le has sacado todo lo que puedes. Y a la hora de la hora, me imagino que la inversión entre traer nuevos clientes y retener y fidelizar a los que ya tienes es mucho mayor el gasto que se hace para lograr traer a uno que para poder tener alegre al que ya existe o no. Sí, o sea, yo veo, por ejemplo, bancos, ¿no? Que te regalan 200 soles mensuales por tres meses por abrir una cuenta de ahorros, por ejemplo, ¿no? Claro, el que tiene una cuenta de ahorros no recibe absolutamente nada por tenerla, ¿no? Más allá de las rentabilidades que te pueda generar mínimas, que es mínimo, ¿no? Pero el que no tiene la cuenta de alguna manera se está llevando 600 soles solamente por abrirla, ¿no? Y es como que, no sé, yo siento que el gancho para abrir la cuenta termina siendo un desperdicio de dinero para que podría utilizarse más bien para los que ya tienen la plata en el banco. Por ponerte un ejemplo con los bancos, ¿no? En general esto lo viene replicando muchísimas empresas y es porque justamente las dos áreas no conversan, ¿no? Publicidad, por un lado, que es captar nuevos clientes, está muy desasociada del área de retención. Muchas empresas tampoco las tienen, ¿no? No están como que pensando en eso, ¿no? Es verdad. Y si bien el servicio de alguna manera te ayuda a retener, porque si tu servicio es muy bueno, es algo que te ayuda a retener, lo más importante es conocer a la gente, ¿no? Si no conoces a tu público, qué le gusta, a cada una de las personas específicamente, no vas a poder darles un beneficio que les interese, ¿no? No sé, ollas por abrir tu cuenta. Claro, pero no cocino. No todos quieren ollas, o sea, ¿no? Pero claro, para la empresa es más barato comprar 50.000 ollas y regalarlas a los que abren una cuenta, pero en realidad no le estás dando como que... O sea, no sé, este... Algo que realmente quiere. Exactamente. O algo que realmente busque le va a sumar o aportar, ¿no? Al menos darle la opción a que elijan, ¿no? Exacto. No, al menos, ¿no? Por lo menos. Pero ya con información tú podrías... ¿Qué pasa? Que tienes que sorprenderlo al cliente. No puedes de alguna manera simplemente decir, ah, porque te regalo esto, tú ya estás contento conmigo y no es así. Si tú conoces a alguien ya sabes más o menos qué es lo que le gusta. En su cumpleaños le puedes mandar algo que sabes que le va a gustar. Sabes que va con su perfil. Claro. Exacto, Y ese cliente va a decir, pucha, me llegó el correo al día de mi cumpleaños, me llegó un regalo que es justo, me gusta, no sé, la cerveza artesanal y me la mandaron por mi cumpleaños y esa persona no solamente te va a comprar más sino que le va a decir a todos los amigos que es lo máximo ser cliente tuyo. Va a ser tu embajador de marca. ¿Sabes quién hace un trabajo maravilloso con eso para mí? Wong. O sea, Wong sabe quién es su cliente, cuántas veces le compra, en qué tienda le compra, va, o sea, como ya tiene la data de qué es lo que le compras en cada compra que vas y lo tienen en su sistema, el día de tu cumpleaños y pasa con que mi papá es cliente Wong desde el día que tengo uso de razón hasta el día de hoy y no lo va a cambiar ni por más que le cueste ahora la bolsa y que lo, o sea, no, no, él va a ir a Wong para siempre y ¿por qué es? Porque literalmente lo tratan como si fuese el dueño, ¿me entiendes? O sea, señor, bueno, ay, el señor Delgado, qué gusto, de nuevo por acá es su cumpleaños y le mandan el whisky etiqueta negra que a él le gusta en versión pequeña en una cajita, o sea, todas sus cositas que él compra que ya sabe, se lo manda y eso me pareció maravilloso cuando yo vi que hicieron eso con él pero al mismo tiempo cuando fue el cumpleaños de mi mamá hicieron lo mismo con mi mamá y una caja totalmente diferente claro, porque tienen su cuenta de puntos bonus y ¿por qué quieren tener sus puntos bonus? Porque te dan la opción de catálogo de cosas buenas porque no es que te dan como que, como tú dices, que el juego de ollas no, es como este tipo de homenaje, los vasos, de diseño tal o si no quieres eso te puedes ir por la otra rama y tú quieres canjear tus puntos bonus, ¿no? y te tienen ahí como retenido y fidelizado entonces este, sí me parece que ellos han hecho un muy buen trabajo en esto pero antes de saltearnos a toda la parte de la información que le vamos a compartir con las personas que nos están escuchando cuéntame un poquito sobre ti, sobre cómo llegas a este mundo de la fidelización de clientes, del tema tecnológico y también me parece súper interesante saber cómo eres parte del grupo Arellano, ¿no? bueno, yo comienzo a emprender desde muy chico en realidad, he tenido emprendimientos de todo tipo, de comida, de publicidad, de todo tipo, soy músico en realidad, digamos, no me dedico a la música pero porque digamos, estoy en un mundo musical digamos que se podría decir underground, es más amor al arte que otra cosa pero sí de manera digamos profesional lo hago, ¿no? desde que soy muy chico en realidad pero llego al mundo de la de la fidelización en realidad por emprendimientos startups que fundé hace muchos años más enfocadas en tema de descuentos, ¿no? comencé con un tema de simplemente hicimos una aplicación hace muchos años que recopilábamos descuentos de las marcas, ¿no? estuvimos, ganamos de estar a Perú ¿cómo se llamaba? todavía existe no, pero este ahí cortamos está bien, continuemos y de alguna manera ahí tuve la posibilidad de conocer a un montón de gente viajábamos mucho recién se estaba desarrollando el ecosistema de startups acá en el Perú de hecho no se llamaban startups en esa época se llamaban emprendimientos con base tecnológica fue cuando Telefónica lanzó Waira y todo eso y en ese camino conocimos a los arellanos que de alguna manera estaban buscando cómo comenzar a ver la parte más de innovación de internet en general para de alguna manera implementarlo dentro de del grupo dentro de la empresa y ahí es cuando Arellano comienza a abrirse un poco a no ser ya no solamente Arellano consultoría para crecer sino ya como un grupo ahí han salido varios emprendimientos hay una empresa que se llama Fuspas que es de eventos digitales We Are bueno ellos tienen Mercadad que es un e-commerce de datos básicamente y y bueno en ese camino hemos sido digamos haciendo muchas sinergias sobre todo en la parte de tecnología que era un poco el fuerte que yo venía trayendo y un poco lo que ellos les estaba faltando y bueno trabajamos con ellos ya seis años estamos ahí pero ya veníamos trabajando desde antes con los anteriores emprendimientos pueden ser por lo menos unos doce años te estoy hablando o sea ya tienen una relación larga sí 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 totalmente sí muy bien en realidad porque ellos tienen un tema del conocimiento del consumidor peruano que prácticamente lo ha patentado nadie más tiene pues o sea todo el mundo espera caer en un en un estudio de Arellano en sus manos para poder entender qué piensa el consumidor qué quiere cómo se está moviendo qué ve de la economía o sea todo sí y sobre todo porque es bien descentralizada la forma en la que han podido captar los perfiles de la gente no se enfocan en el Perú como alguien lo puede ver sino realmente como es como es el Perú claro y en ese camino yo me he podido enterar de muchísimas experiencias que han tenido destrabando un montón de mitos que los empresarios mismos las grandes empresas siempre han tenido por un tema de mirarse al ombligo literal porque claro si nadie está investigando estudiando tú crees lo que ves exacto lo que te cuentan pero sin data relevante así es y en ese camino digamos que han habido muchísimas informaciones que nos han servido a nosotros para mejorar nuestro producto ok y quiero saber qué es específicamente We Are o sea si me podrías contar qué hace We Are nosotros somos una plataforma tecnológica en realidad es una plataforma que vendría a ser como en comparación con un CRM ok pero enfocado netamente en fidelización y cómo funciona depende de quién lo contrate digamos para el propósito que lo contraten la plataforma se adapta por ejemplo si tú tienes un restaurante yo tengo un restaurante ya me gusta el ejemplo tienes un restaurante este investigué investigué y de alguna manera quieres por ejemplo saber qué es lo que le va gustando a la gente que te va a comprar para poder después más adelante el día del cumpleaños mandarle una invitación para que tú tienes que registrarlo en algún lado digamos que no todo el mundo tiene la capacidad de contratar un CRM o tener el conocimiento tecnológico lo que nosotros hemos hecho es empaquetar esa solución para que sea de muy fácil uso para un comercio y que puedan no sé en vez de los sellos para el café de las 10 etiquetas 10 sellos que al final yo tengo un montón de tarjetas con 3 sellos de 3 no paso porque claro se pierden yo qué sé eso lo puedes hacer con la plataforma de WeAr yo tengo una pregunta ahí por ejemplo yo como emprendedora ya tengo la capacidad de levantar base de datos e información de mis clientes que me compran por mi web porque claro tú compras por la web está tu historial de compras etcétera pero para un restaurante me ha resultado demasiado difícil conseguir la data del cliente que viene al punto de venta porque es como con qué gancho le digo hola ¿cómo te llamo? ¿cuál es tu DNI? ¿quieres acumular puntos? claro ahí viene la de la tarjetita y tal y tal pero no lo puedo linkear saber qué pidió cuántas veces viene a la semana en qué horarios ¿no? entonces tu plataforma permite eso exacto claro es para ir conociendo a la persona en realidad esas preguntas que tú le quieras hacer se las puede hacer en el mismo cajero en el mismo counter porque es una aplicación web que se abre en el cajero o en el celular de la persona y o se las puede decir de alguna manera capturando a través de la página en donde entran a ver qué es lo que tú le puedes dar si sea apunto o sea algún tipo de descuento también le puedes ir consultando otros datos y se va alimentando en realidad de los datos que le vas pidiendo ¿no? y cada vez que alguien consume puedes marcar como ah esta persona consumió estas cosas ¿no? le gustan los vegetales no le gusta la carne le gusta el café ¿no? y de alguna manera va armándote de manera fácil una base de datos de tus clientes con un perfil con sus mails porque ah fuiste hoy día y oye si regresas en la semana tienes una torta de chocolate gratis ¿no? ya digamos que no te encargas tú porque tú podrías hacerlo en realidad agarras un papel y te puedes apuntar todo pero nadie tiene la capacidad de hacerlo en realidad porque o sea tienes que atender tu negocio ¿no? que en tu software te lo automatiza lo automatiza los mensajes de texto los whatsapps oye tienes cinco cafés te faltan cinco para tener uno gratis ¿no? feliz cumpleaños el día de tu cumpleaños te llevan un correo ten tu cupón de descuento ten tu cupón de descuento o no sé si quieren mandar también una oferta porque tienes ahí los los sándwiches que que no están saliendo yo que sé mandas un un whatsapp así push a toda tu base y oye de acá desde las cuatro hasta las seis las hamburguesas dos por uno no sé ¿qué? o sea la app te permite mandar mensajes de texto y whatsapp si tú tienes y whatsapp si tú tienes ya un número de empresa digamos un whatsapp business o algo así nosotros tenemos un número que es un número estándar y desde ahí se mandan los mensajes que son comunicaciones no es un no es un chatbot es simplemente un push ok puede ser por mail puede ser por whatsapp sí o sea las personas pueden responderse chat pero no y ya pero ahí yo tengo una duda que es importante para mi parece genial tu sistema y de hecho como lo voy a explorar porque es algo que estoy buscando hace tiempo para para King Cronuts eh pero mi pregunta es ¿cómo logro uno que el cliente que llega por primera vez sea como porque ya si es que ya tienes tiempo digamos conmigo y ya tú mismo sabes que estás inscrito en la plataforma cada vez que vengas vas a querer que registren tu compra para acumular tus beneficios eso es fácil pero ¿qué gancho te doy yo a ti como primer cliente o cómo hago que te enteres de la aplicación de este programa de beneficios o de fidelidad que tengo sin que sientas que estoy queriendo invadir tu privacidad y tus datos y pedirte mucha cosa ¿no? porque mucha gente no te quiere dar su celular no te quiere dar su DNI etc o sin depender de que la persona de atención lo ofrezca que esos han sido mis principales retos a lo largo de este tiempo ¿no? sí no definitivamente es un mira todo el mundo tiene la tarjeta bonus no todo el mundo pero digamos todos los que van a WOM a METO tienen la tarjeta bonus y y a veces hasta es incómodo que te la pidan ¿no? a pesar de que es tu DNI nada más igual es como que yo imagino que si no eres cliente es incómodo que te pidan datos ¿no? primero que depende mucho de de tu servicio o sea si tu servicio es un servicio bueno que está garantizado de que esa persona de alguna manera va a pasar una buena experiencia contigo ahí ya bajas la brecha de pedirle algún tipo de información lo segundo es que no solamente puedan acceder a eso a través de la comunicación de la persona que tiene al frente sino también ellos mismos lo puedan hacer no se puede poner un código QR algún tipo de comunicación por mail o por redes en donde ellos mismos se puedan registrar de manera digamos voluntaria que no sientan de ah no quiere igual si gusta acá le dejo el link o una tarjeta lo que sea si quiere puede revisar de qué se trata y luego y luego digamos ah si le interesa la promoción o si le interesa de alguna manera ganárselos el café por cada 10 consumos la persona solita se va a registrar pero yo creo que es muy importante que que se haga mención en el local ¿no? porque es es muy no sé yo siento que voy a muchos comercios en muchas tiendas siento que nadie de alguna manera se está esforzando por hacer de que esa persona vuelva como que sienten de que va a regresar ¿me entiendes? pero claro si tienes un chifa y te abren un chifa al costado lo más probable es que ya no regrese tanto ¿no? sino que hay una justo el otro día hizo una publicación en LinkedIn hablando con Rolando Ariano con el papá él me dijo hace años él hizo un artículo él escribía hace como 20 años en el comercio todos los lunes y este y él tiene una frase que es que el marketing no es no es vender sino que te vuelvan a comprar ¿no? wow y este y es fidelización en realidad ¿no? el marketing no es vender es que te vuelvan a comprar esa es la vida real claro y eso ¿no? en realidad entran a tu tienda y se van pues ¿no? algo tienes que hacer para que para saber que entraron a tu tienda y que regresen o sea al menos intentarlo ¿no? aparte que ya si llegó a tu tienda ya significa que algo le interesó o está cerca o o trabaja por ahí o le pasaron el dato o lo que sea ¿no? o sea así como te digo así vaya por única vez en su vida al menos tienes que saber que va a ir por única vez en su vida ¿no? o sea si tienes la oportunidad lo tienes ahí ¿no? creo que son digamos este talentos que probablemente las personas de atención tengan que comenzar a desarrollar talentos comerciales ¿no? no solamente de tomar la orden ¿no? es como cuando vas a un restaurante y el mozo es capo te ofrece pues otras cosas te la vende chévere y terminas comprando más de lo que de lo que habías pensado gastar porque te dijo no que este vino lo ha traído de acá y que y porque supo leer tu perfil como cliente ¿no? supo leerte y supo ofrecerte algo mejor de lo que tú estabas tratando de pedir ¿no? y eso creo que es muy importante en las personas de atención al cliente ¿no? porque son motivos la tecnología ya tú puedes ver por ahí que captas ¿no? y los pedidos online y todo digamos la información va a viajar por directamente pero en el punto de venta contacto humano pues la venta tú sabes que es presencial es mejor que cualquier otra cosa ¿no? sobre todo cuando cuando comienzas una relación con alguien ¿no? la gente quiere confiar quiere saber quién eres ¿no? cómo eres ¿no? este yo creo que esas son habilidades que la persona va a tener que comenzar a desarrollar para que el mundo frío digital siga por un lado pero el mundo cálido humano haga su parte también ¿no? que es la que al final termina generando la relación a largo plazo ¿no? sí la gente se acostumbra voy a un sitio y te cambian al mozo y de repente eso hace que tú ya no vuelvas a ir porque no sé te caía bien te trataba bien te ponía la cucharita donde te gusta que te la pongan no sé ¿me entiendes? o sea es como que son cosas que no se pueden perder no se pueden desenfocar y tienen que trabajar en eso ¿no? más allá de la tecnología que implementes y todo si no tienes eso es parte de tu servicio ¿no? ¿y tú tienes algún tipo libro o podcast o artículo o página o lo que sea que te parece bueno para empezar a entender más sobre la fidelización de clientes sobre cómo poder capacitar a tu equipo en ello? hay mucho contenido pero en inglés es mucho te va a pasar hay bastantes cosas interesantes especialistas libros igual también cursos no sé de qué cosas así bien interesantes pero de metodologías y todo lo que necesitas pero en realidad creo que lo más importante es de alguna manera dar el paso de comenzar a hacer algo ¿no? así sea con tu blog de notas creo que es eso es o sea es entender el poder que tiene eso ¿no? más allá de porque tú puedes implementar miles de cosas y puedes hacer maravillas ¿no? pero si no entiendes el poder la importancia la importancia claro y como tú dices lo que puede llegar a generar así es y creo que si lo aplicas y empiezas y te das con que basta con que te des cuenta de que uno resultó vas a volverte adicto a la fidelización al cliente claro porque sí pues es hace mucho sentido yo en verdad me sorprendo de que no me sorprendo digamos de manera a mí al menos me da como que me entusiasma de que no se esté haciendo mucho porque yo estoy metido en el tema ¿no? y porque hay potencial y pucha hay un montón de potencial o sea cualquier tiendita de lo que sea chica grande lo que sea puede comenzar a hacer cosas ¿no? muy fácil pero tienen que entender el concepto ¿no? es muy importante lo pueden hacer con tecnología o sin tecnología pero no lo hacen empiecen empiecen sí ¿y cuáles han sido para ti las estrategias más potentes o sea ¿qué es lo que has visto a lo largo de estos años en este rubro? ¿qué es lo que más le gusta al cliente a la hora de hablar de fidelización? ¿regalos? ¿descuentos? ¿por 10 consumos esto gratis? es que es muy variado va a depender mucho de mira nosotros hemos manejado programas de fidelización manejamos para bancos por ejemplo ¿no? el banco cuenta sueldo ¿no? es un producto que tiene de alguna manera mucho mucho capital para poder invertir en sus clientes para que porque de alguna manera es como que estás cobrando tu sueldo acá ¿no? o sea todo tu sueldo viene para acá y de alguna manera yo te tengo que dar algún beneficio por eso ¿no? y por eso tiene 50% de descuento en un restaurante medio elegante ¿no? hasta 100 soles 150 soles y digamos que son estrategias que funcionan ¿no? funcionan muy bien mientras que el descuento sea más alto más funciona va a utilizarse ¿no? pero yo creo que es una mezcla de cosas no solamente es un descuento sino es sorprender a la persona como te decía hace un rato con esos datos que tú tienes de esa persona ¿no? saber cuándo es su cumpleaños para al menos saludarlo de repente no tienes plata para mandarle un regalo pero al menos lo saludas en su cumpleaños o sea esas cosas yo creo que son hacer pequeñas cositas es mucho más que no hacer nada exacto ¿no? o sea creo que la gente a veces se queda porque dice no, no tengo plata para darle un regalo pero no es solamente el regalo ¿no? o sea es información de alguna manera confidencial para esa persona que no se la das a todo el mundo sino solamente a ti algún tipo de de detalle ¿no? algún tipo de promoción especial ¿no? pero depende mucho de la persona no es no es como que ah el regalo funciona para todo el mundo porque no hay gente que recibe regalos y no los no los canjea ¿no? y tú dices hoy no sé el 30% no los canjea porque se olvida dice después lo hago y nunca lo hace a mí se me han vencido millas hace poco estaba medio triste sí yo fui a comprar a una tienda de mascotas y también por el monto que compré me salió un cupón que decía 30% descuento en tu siguiente compra pero la verdad que como me daban creo que 15 días para comprar fue el descuento y lo boté ¿no? sí pero y tengo una pregunta este por ejemplo en tu aplicación porque yo pienso que mientras más datos tengas de la persona más allá de sus gustos o intereses de consumo en tu marca per se va a ser mucho más adecuado ¿no? como siempre decimos claro si tú llegas a conocer a tu cliente como si fuese tu hermano o tu amigo es el máximo goal que uno podría tener ¿no? entonces no sé si por ejemplo tú recomiendas cuando ya sea con We Are o con lo que sea que cada uno decide implementar en su local para técnicas de fidelización o sea recomiendas hacer una serie de preguntas como personales no sé estilo tus hobbies estilo no sé tus ingresos o distrito donde vives o qué sé yo ¿no? como un pequeño perfil del cliente de hecho es importante tener hay que hay que hay que también entender un poco los límites uno siempre tiene que preguntarse qué te gustaría que te pregunten a ti ¿no? porque hay cosas que definitivamente no quieres compartir pero lo importante es que las personas no sientan que es un examen sino que le vayas pidiendo la información poco a poco ¿no? porque acá estamos hablando de la fidelización no es no es hago algo ahorita y se acabó sino es algo que tienes que hacer ya de alguna manera para siempre porque lo que tú quieres es que la vida de ese cliente contigo sea lo más larga posible ¿no? lo más larga posible y ojalá no llegue a terminarse nunca la relación ¿no? como en el caso de Wong que me comentas que yo no creo que vayan a cambiar a Wong porque porque ya están cómodos ¿no? ¿me entiendes? están muy fidelizados los clientes de Apple igual ¿no? o sea es así ¿no? yo creo que han hecho muy bien esas marcas de diferentes maneras han sabido cómo fidelizar a su público ¿no? y es porque los conocen en realidad ¿no? saben bien cómo son poco a poco han ido y siguen jalando un montón de información de a pocos ¿no? no es solamente un cuestionario y punto ¿no? yo creo que es algo de a poco y la atención sobre todo en el punto físico yo creo que es vital ¿no? que la persona que te atiende esté muy consciente de eso ¿no? que del trato que le tiene que dar a la persona para que regrese a su tienda yo creo que es muy importante ¿no? no es algo como ah dame tu DNI porque pucha ya pues te voy a registrar ¿no? todo lo contrario para que hagan espuntos oye queremos lo mejor para ti ¿no? o sea no queremos molestarte queremos todo lo contrario ¿no? queremos que regreses y que seas feliz con nosotros ¿no? claro queremos darte lo que te mereces y que tu atención y tu tiempo con nosotros sea increíble es que el feedback es importante porque digamos cuando tienes ya implementado un sistema de este tipo puedes preguntarle a la persona cómo fue su experiencia ¿no? tener una retroalimentación constante de de cosas que tu no ves en el día a día tu no te das cuenta de que el piso está cochino ¿me entiendes? de que había no sé tirado el trapo o que la comida estuvo fea porque pasó algo ¿me entiendes? o que se demoraron mucho en sacar tu plato se demoraron mucho vino frío lo que sea y todas esas quejas son muy importantes porque si tú no lo ves como digamos ya mirándolo como dueño de empresa ¿no? tienes que tienes que estar en todas ¿no? tienes que estar en todas y y a veces hay cosas que no vas a ver ok por ejemplo WEAR si es que tú registraste tu visita te puede mandar una pregunta de califica tu experiencia con nosotros claro claro al final de su experiencia se puede activar que les llegue un NPS ¿no? para que puedan decir oye ¿qué tal tu experiencia? si tenemos ya más información como de hasta lo que pidió se le podría preguntar ¿no? oye ¿qué tal lo hemos saltado? valorízalo y toda esa información tú de alguna manera te sirve porque a veces uno puede pensar y pasa mucho que la gente entra a Google la ver ¿no? pero todas esas cosas ya de alguna manera también están no son de tan ciertas ¿no? hay muchas empresas que te venden los comentarios positivos y de alguna manera ya hay como sacarle la vuelta se podría decir a eso claro a la reseña real digamos que tu cliente no lo está publicando públicamente en ningún lado es feedback real para ti de la verdad de lo que pensó así es oye ahí vino un pelo en el plato y me pareció un malazo y ahí está tu de alguna manera tu capacidad de reaccionar o tener armados ya estrategias en el caso que pasen cosas para que de alguna manera por más desastrosa que haya sido la experiencia del cliente puedas intentar salvarla y a veces pasa la otra vez vi un caso Mariel Menara si no lo vi creo que en en LinkedIn que también digamos era una pésima experiencia pero reaccionaron tan bien que de la vuelta a la situación que la persona lo publicó y se volvió viral es como que digamos si pasa eso digamos chévere claro démosle la vuelta a la una situación negativa a todo lo malo siempre le puedes sacar algo bueno al final yo creo que eso es lo valioso de la información y para ti cuánto significa o sea qué significa un cliente fidelizado en cantidad de o bueno no sé si depende del sector o del producto que vendas pero qué es fidelizarte o sea comprarte con cuántas compras al mes o al año tú me consideras un cliente fiel yo creo que el cliente fidelizado es aquel que tiene la confianza de recomendar tu tu marca no es alguien que le puede decir a cualquier persona si anda a ese restaurante anda a esa tienda que sus productos son chéveres que su comida es rica no yo creo que ese es el mejor indicio no la recomendación yo la vez pasada tengo una marca que amo para pedir una ensalada específica y un wrap específico ya y creo que no te miento debo pedirlo tres veces por semana o sea cuatro a veces ya y si lo que tú dices es cierto o sea nunca se han dado cuenta ni de casualidad que yo soy esa persona que hace el mismo pedido a la misma hora cuatro o cinco veces la semana y que realmente como que no sé me hubiese encantado que algún día dentro de los 78 pedidos que he hecho me llegué un reconocimiento de Jimena nos encanta que ames nuestra ensalada tal ¿no? te mando acá una trufita de regalo y de hecho un día estoy tan fidelizada sin que hayan hecho nada para fidelizarme solo porque me encanta su ensalada este que un día me llegó mal y no reclamé no puse queja ni nada y simplemente o sea sabía que era una vez que me había llegado mal de las 80 veces que había consumido entonces igual el día siguiente pedí y llamé al restaurante yo pido por aplicativo entonces como que ellos nunca habían tenido contacto y le digo hola ¿qué tal? oye soy Jimena Delgado yo te pido literal tres veces por semana quería solo decirte que ayer pedí mi rap y no me llegó como me llega siempre y lo acabo de volver a pedir por rapi porfa como que hoy día sí llegue como debería de estar y me dijo como que ay sí tú siempre pides esto que era otro mil gracias ya no te preocupes lo vamos a ver bueno ese día llegó con una trufita de regalo ¿no? pero claramente porque yo había tenido una experiencia mala el día anterior y tal y luego ya se olvidaron del tema pero sí me parecería importante y o sea estoy ahí poniéndome desde el zapato del consumidor ¿no? cuántas personas hay que aman esa marca y la marca ni siquiera tiene mapeado que en verdad son consumidores como súper fieles ¿no? claro yo creo que Tana comenzó a auspiciar dentro de poco ojalá porque creo que todo mi plata se va en ese en ese restaurante pero sí creo que es importante entonces me parece que todos los emprendedores que tienen marcas que obviamente sobre todo porque los emprendedores se preocupan mucho por el servicio y por la calidad y están ahí detrás ¿no? sí totalmente entonces ellos como están ahí en el día a día ven justamente todos esos detalles y eso es lo chévere de las personas que emprenden un negocio y que están ahí en el día a día el problema es cuando ya comienzas a crecer ¿no? exacto y ya de alguna manera tus ojos ya no te dan para más tienes que tener y ahora digamos la tecnología te lo permite ¿no? te permite tener un montón de cosas mucho más ordenadas y hasta automatizadas ¿no? para que de alguna manera ese cliente es como digamos es muy similar a la venta entre empresas en realidad ¿no? o sea en el sentido de que no te puedes olvidar de después de la reunión mandarle el mail agradeciéndole por la reunión exacto ¿no? y claro si cada vez tienes más reuniones y menos tiempo para estar mandando mail podrías automatizar esas respuestas de muchas gracias por la reunión ha sido muy productiva adjunto el documento y de lo hablado ¿no? ya hay muchas herramientas que se pueden integrar y la verdad es que simplemente es cuestión de que la gente se ponga las pilas y comience a hacerlo ¿no? el problema es que en el mundo de los establecimientos comerciales no hay la capacidad de hacerlo no hay el tiempo no hay el dinero no hay como que el día a día de tu servicio de atender bien a tus clientes te come ¿no? y ahí es donde nosotros estamos tratando de entrar de alguna manera facilitando como te decía un CRM digamos específico para ese propósito no muy complejo como un CRM que podría digamos tener no sé millones de funcionalidades si no es algo más acotado para que un restaurante una peluquería ¿no? una tienda una marca de ropa lo pueda utilizar y sin hacer nada literal ¿no? o sea sin tener que integrarse absolutamente a nada ¿no? pero es muy importante muy importante que las personas comiencen a conocer más de tecnología en realidad ¿no? y como las herramientas de tecnología pueden ayudarlos a impactar directamente sobre sus ventas ¿no? por ejemplo en el caso de WeAre ¿cómo funciona? es como que hay no sé digamos distintos paquetes cuesta mensual te da por tamaño de base de datos o sea cómo funciona ¿no? porque yo sí entiendo que las personas por lo general no tienen un CRM porque en nuestra cabeza está esta idea de uy va a ser carísimo va a tardar una vida implementarlo a la hora a la hora lo compro pero no lo lleno de la información a de cuánto ni me sirve ahí cinco años la plataforma parada por las puras ¿no? o sea ¿cómo funciona? ¿qué tan amigable es? ¿cuánto te demora armarlo? no sé porque me parece un buen dato para la gente que nos escucha sí no en realidad es muy simple es un acceso a nuestra página y en donde las empresas pueden configurar sus contenidos ¿no? sus premios lo que quieran colocar y en verdad es bien bien amigable y sí tiene un costo que varía dependiendo de la cantidad de usuarios que se van registrando ¿no? con unos paquetes dependiendo de la cantidad de personas que van registrando porque básicamente el costo operativo de la tecnología más allá del desarrollo tecnológico es el tema de servidores ¿no? y los servidores digamos cada vez son negocios más rentables Amazon mismo lo demuestra ¿no? su principal fuente de ingresos probablemente sea BWS y el tema de servidores también está creciendo y eso es lo que de alguna manera hace que que el servicio se encarezca ¿no? pero hace sentido por la cantidad de uso ¿no? o sea si tú tienes más clientes tienes que te va a costar un poco más te va a costar un poco más ¿no? y las posibilidades de integrarse con otras herramientas también están abiertas con nuestra plataforma pero digamos que nosotros tenemos un producto que es enfocado en estas pequeñas empresas y medianas empresas que de alguna manera no tienen la capacidad tanto como te decía de ni económica ni de ni de conocimiento de meterse a eso es que es un riesgo muy alto meterse a desarrollar para una empresa mediana grande aún así lo es por eso hay tantas soluciones que SaaS no sé que tú compras y ya la gente ya no desarrolla cosas no se arma un servidor en su oficina ¿me entiendes? antes las empresas tenían que tener el mail ahí ¿no? el correo electrónico todo un dinosaurio ahí y ahora ya compras Gmail o Microsoft ¿no? y lo mismo para todo ¿no? para todo lo que se necesite ¿no? y nosotros vamos en esa línea para los comercios tenemos esta plataforma que es para que puedan registrar las visitas y darles estos beneficios a las personas y ese seguimiento constante pero por ejemplo para un área de recursos humanos que le da beneficios a sus colaboradores nosotros les damos la misma plataforma pero desde el lado del usuario pero totalmente brandeada con la imagen de la empresa ¿no? le puedes poner los cupones de descuento que hayas conseguido en empresas sus cupones de descuento su regalo del día de la madre sus aguinaldos de fin de año ¿no? porque claro no todo el mundo quiere recibir lo mismo la canasta claro la canasta no sé una familia tres hermanos chambean la mamá de tres pavos ¿qué hago con tres pavos? claro en cambio damos la posibilidad que elijan canasta o la caja china o no sé irse a cenar a un restaurante o lo que sea digamos que todo el valor similar para que utilices una y lo demás se vaya ¿no? ah guau me parece súper interesante es como que ¿qué pasa? que la plataforma de los comercios es la que nosotros hemos venido utilizando durante todos estos años para que nuestros clientes bancos aseguradoras empresas de telefonía y otras le den beneficios a sus clientes o colaboradores ¿no? esa plataforma las empresas como los restaurantes las tiendas los comercios en general solo la utilizaban para identificar a los clientes o colaboradores de nuestros clientes ¿no? ahora le hemos abierto para que lo utilicen para sus propios clientes claro y para sus propios colaboradores y para sus propios colaboradores también ¿no? claro porque finalmente tú tienes que tener fidelizado no solo al cliente afuera sino al cliente adentro también son clientes igual exacto sí ya cambió ese tema de trabajador ¿no? ahora es es como un cliente y tengo una pregunta como para ir cerrando el tema si tú fueses ya tengo dos en verdad la primera por ejemplo es que me interesa WeR porque siento que cuando hay plataformas tecnológicas interesantes que uno puede adaptar a su negocio para sacarle más ventas provecho ¿no? como que potenciarlo y no sé yo siempre cuando uso algún software así que es bueno y también de acuerdo al presupuesto lo recomiendo con la comunidad entonces sí me interesa saber como por ejemplo cuánto cuesta o sea cuánto empieza un precio en WeR si soy una empresa pequeña ¿no? si una empresa pequeña puedes gastar 100 soles mensuales ah fresh o sea es totalmente accesible totalmente accesible bueno ha sido excelente conversar contigo de verdad que muchísimas gracias por toda la información que has compartido y invito también a todos los que quieren probar algún tipo de aplicación de software que los ayude a levantar estos datos justamente para crear una fidelización de sus clientes creo que la base de lo que ofrece WeR es como que sea intuitivo que sea sencillo que sea rápido que puedas pagar según tu volumen de personas registradas ¿no? me parece súper interesante de verdad que es súper súper interesante yo como emprendedora lo he ido buscando a lo largo del tiempo y como tú dices crear algo específico una plataforma una herramienta yo misma se ha visto como que ay pero no es tan amigable pero ay el cliente no entonces confiar en las personas que saben de tecnología y que están haciendo estas cosas posibles y estando al alcance y bueno nada no me quiero ir sin antes agradecer a todas las personas que han escuchado este episodio hasta aquí por favor no se olviden de suscribirse en el canal y también de enviarle este video a todos quienes crean que les puede servir el dato de que un cliente fidelizado te puede dar entre 25 y 75% más de ventas imagínate lo que significa eso o sea es un golazo y creo que hay que seguir estas pautas que nos ha dado Nicolás de los pasos para poder tener data relevante y lograr nuestro objetivo de fidelización de clientes y por ende mayores ventas así que compartan este video y no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible que es Sumato Brands junto a Esteban Barco con toda la producción de este podcast maravilloso que cada día tiene mejor calidad y es un éxito total en YouTube Spotify y todas las plataformas y obviamente Comunal por permitirnos este espacio y apostar por este proyecto por tanto tiempo en vista de sumar a la vida de los emprendedores así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!